Hola, mi nombre es Gabriel de Gravaxpress. En este video te voy a explicar sencillamente y rápidamente cómo hacer para poder solucionar tu problema de ADSL. Si vos tenés una conexión y te anda lento y no sabes por qué o cómo arreglarlo, por ahí llamás a Telecom, Telefónica o la empresa que sea que te brinda el servicio y no te prestan atención o tardan mucho en venir, bueno, te voy a explicar las cosas que podrías llegar a hacer desde tu casa. Primero, el punto número uno y el más importante es el cable. ¿En qué estado está? Te voy a explicar básicamente. Supongamos, acá tenés tu casa, típica casita, y después acá tenemos los postes de Telecom, ¿no? Entonces, ahí para que se vea, bueno, ahí tenemos el poste y normalmente de acá viene un cable hasta tu casa y de ahí se conecta al cable modem. O sea, supongamos acá tenemos el router ADSL o el modem. A eso es a lo que me refería, modem ADSL. Entonces, vos tenés que verificar lo siguiente. Uno, paso número uno que es muy importante. A veces ocurre que las empresas, como no hacen ningún tipo de mantenimiento, este cable que vos ves acá, lo voy a pintar de un color diferente para que se entienda mejor. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el color verde y a veces tenés el problema que el cable se pone verde. O sea, que se sulfata y se pone de ese color o de otro color. Entonces, lo que vos tenés que verificar es lo siguiente. Verifica que por ahí vos tenés línea telefónica. Podés hablar, hacer tele, o sea, llamadas telefónicas y todo eso, pero el problema es que por ahí escuchás algún ruido en la línea o por ahí escuchás tipo como alguna lluvia, como algo así. O la radio de alguna FM, algo, algún inconveniente. Entonces, todo lo que se te meta a algún tipo de ruido en la línea telefónica vas a tener el problema de que tu velocidad no va a ser buena. Así que te voy a explicar eso y después vas a, ahora vamos a ver enseguida algo que tenés que chequear en tu cable modem para verificar que la conexión del cable, del router o del modem ADSL que te haya proveído tu proveedor de internet, que diga la velocidad realmente en la que estás teniendo. Entonces, de esa manera vas a poder saber qué hacer. Bueno, básicamente es eso. Entonces, uno, verificar. Te voy a anotar acá si querés. Uno, cable. Eso es fundamental. Después, dos, tenés que verificar interferencias. Interferencias. Ahí está normalmente de una FM. Entonces, si vos tenés alguna interferencia, escuchás algo así, lo que vos podrías llegar a poner es algún tipo de filtro o si no, llamar al proveedor que te da internet y decirle, mira, tengo, escucho una FM en la línea y eso. O buscar algún otro producto en tu casa que por ahí esté produciendo eso, porque que por ahí vos tenés, no sé, cinco teléfonos y ese es el inconveniente que tenés. Así que básicamente verifica eso y de esa manera todo te va a ir bien. Bueno, eso es fundamental. Así que cable, verifica. Muchas veces el cable por ahí no es que, no te digo que te subas al poste, porque por ahí no sé, en el país que estés tal vez es ilegal y normalmente tocar lo que es la telefonía es ilegal. Pero por ahí el cable ese pasa por varias casas o pasa por el techo de tu casa, tal vez una cosa así. Y vos por ahí ese trayecto lo podés llegar a arreglar. Mira, te voy a hacer otro ejemplo. Ponerle, acá tenemos una casita. En este caso es una casita cuadrada. Y acá tenemos, por ejemplo, lo que yo he visto en Buenos Aires o en algunos lugares que es más urbano, que no está en campo, tal vez. Entonces vos tenés varias casitas, que es todas unas al lado de la otra, así. Normalmente son todas así. Entonces vos lo que vas a hacer normalmente, lo que ocurre es lo siguiente. Por ahí, a la mitad de la cuadra, supongo que esta sea la cuadra completa y vos estás viviendo acá, lo que vas a hacer es lo siguiente. Por ahí, justo en la mitad de la cuadra, como dije, está la caja que viene en lo que sería la línea telefónica. Porque muchas veces, cuando es así en ciudad, por ahí, todo lo que sería la línea telefónica viene por debajo de la tierra y después sale por acá a una caja que es cuadradita. Y normalmente de ahí se distribuye para el resto de la manzana o de toda la cuadra. Entonces, normalmente lo que sería el cable que está bajo tierra, normalmente está perfecto y no tenés ningún tipo de problema. Pero justo el cable que sale de acá a tu casa, ese puede ser que tenga algún inconveniente. Entonces vos por ahí, pidiendo permiso obviamente a los vecinos, tal vez te podés parar en la terraza y con mucho cuidado de no caerte. Verificas que ese cable, a ver en qué estado está. Y por ahí, si está mal, lo que vos podés hacer es, una, abrir la caja, si es que es legal hacerlo en el país donde vivas. Y si no, lo que podés hacer es tal vez cortás acá el cable, bien cerquita de la caja, y vos lo empalmas y lo unís al otro. O sea, lo reemplazas completo. Entonces de acá a ahí, vos ya sabés que tenés todo cable nuevo y de última lo dejas un poquito más, como para que cuando venga la persona de la compañía de telefonía, lo empalme adentro y listo. Normalmente lo que te vas a encontrar es, es muy sencillo, tenés dos cables. Así que es positivo, negativo y listo. Así que es bastante sencillo poder solucionar este tipo de problemas. Y después tenés que verificar que donde vos tengas conectada la computadora, que vaya directo. Si va directo, mejor. Y si no, normalmente lo que vos vas a tener es lo siguiente. Vas a tener acá, como dije, el cable de la telefonía. Vas a tener una cajita y esa cajita es como un divisor de señal. Entonces vas a tener uno que dice modem y el otro que dice teléfono. Entonces uno va al modem, otro va al teléfono. Porque también, si vos utilizás lo mismo y está todo en paralelo, cuando vos quieras hablar por teléfono vas a escuchar tipo una fritura o un ruido de la línea, porque se está transmitiendo los datos. Así que eso te ayuda un montón, obviamente, verificar que lo tengas. Asumo que lo tenés. Este es un video bastante cortito. Pero bueno, ahora te voy a mostrar en la computadora los valores que tenés que fijarte para que sepas que estás teniendo la bajada que corresponde y la subida que corresponde también. Bueno, listo. Una vez que ya entramos en el router, si no sabes cómo se hace, tengo varios videos en mi canal principal que es Gabactech. Y si no, acá busqué una imagen y acá, como podemos ver, donde está con el cuadrado rojo, ahí escribís ipconfig, ahí arriba, y después ahí abajo te va a aparecer el gateway. Y bueno, en este caso es 10.1.1.1. Ese es el gateway. Pero bueno, acá en mi máquina obviamente es diferente. Así que lo que tenés que hacer es lo siguiente. Agarras, depende del cable modem, o mejor dicho, el modem que tengas, vas acá, donde dice System Monitor, o fíjate donde diga estadísticas de lo que sería ADSL, y eso, haces clic ahí, y una vez que estás ahí, vas a encontrarte con lo siguiente. Acá lo voy a aumentar un poquito para que vos veas, pero lo que vas a encontrar es esto. Acá, por ejemplo, yo tengo de subida, acá es lo que te dice la línea, 5 megas, y de bajada tengo 40. La realidad es que yo tengo 30 de bajada y 5 o 6 de subida como mucho. Acá dice que máximo lo que podría llegar a darme la red son 7 megas y medio, y de bajada serían 52. Así que básicamente es eso lo que tenés que fijarte. Si vos tenés, después también tendrías que hablar con tu proveedor, y bueno, acá tenés algunas otras cosas que podrías llegar a decirles sobre el tema de la señal, y todo ese tipo de cosas, pero bueno, lo fundamental y lo más fácil para hacer este video es esto. Fíjate cuánto es lo máximo que te puede llegar a dar tu proveedor, y qué es lo que tenés. Entonces, de esa manera podés saber realmente qué velocidad vas a tener en la actualidad, y más con los arreglos que te dije hace un rato. Con eso debería ser suficiente como para que por lo menos tengas una mejor idea en qué estado o en qué situación está tu conexión. Espero que te haya gustado. Acordate de suscribirte a mi canal Gavac Express si querés videos cortitos y si querés clases completas, largas, es Gavac Tech. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.